Sí, sí, está bueno, güey. ¡Ándale, viene! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Qué es, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Toro! ¡Sácalo, güey! ¡Pará, para, baboso! ¡Pará, para! ¡No tiene beneficio! ¡Timberinche! El chal, no, ya no digo nada, porque luego se nota. Está grande esa madre. La pesca del Ezequiel. ¡Timberinche! ¡Levántate, timberinche! ¡Espérate, palomoto! ¿Qué es? ¡Furrón! ¡Furrote! ¡Ájala! ¡Para el chal... ¡Ah, no, ya no digo nada! ¡Eh, qué me dice burro a mí, eh! ¡Que tengo preparatoria hecha! ¡Para el del Challenger, güey! Sí, sí, el Challenger. ¡A una tita! ¡A una tita! ¡A una tita!